Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Tus caricias siempre recordaba Pero te fuiste Y que le gritabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Te propuse no hablarte ni verte Y hoy ya has vuelto Y hoy ya has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella quiero A ella quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te apenes No te apenes A un imposible No te apenes Y a no te apenes No te apenes Ni me apenes No te 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 apenes Gracias.